Bueno, aquí estamos de regreso en Apuntes, en esta edición de este día viernes, ya terminando el mes de diciembre y lo decíamos, no el último programa. Decidimos hablar un poco de ciertos temas y sobre todo de lo que está pasando en algunos sectores de nuestro país. Vamos a hablar de arquitectura, de las expectativas que hay en relación al mercado, que hay sobre todo a la construcción pensando ya en el 2024. Lo vamos a hacer con Manuel Misili, que es socio gerente de MCL Estudio, a quien tenemos en comunicación. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por responder a nuestra invitación. Bueno, Manuel, obviamente, un poco te queríamos preguntar cuál es tu balance como arquitecto, teniendo en cuenta que ha sido un año bastante particular en cuanto a lo económico. ¿Cuál es el balance que hace de 2023 en tu estudio, vos como arquitecto y en general en el sector? Bien, en principio aclaro, yo soy economista. Economista, bueno, perdón. Mi hermano es arquitecto, tenemos una oficina que hacemos arquitectura y desarrollos inmobiliarios en Argentina, en el conurbano y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es mi análisis del 2023? Realmente a nosotros, al gremio de la construcción, el desarrollo inmobiliario, le impacta mucho cuando hay volatilidad y cuando hay incertidumbre política, porque obviamente eso repercute sobre las expectativas de la gente y los inversores se retraen y esperan y quieren esperar y qué sé yo, los salvos de elecciones siempre son complicados, pero fue un año muy bueno, hubo muchísima producción, a pesar de la alta inflación que hubo, pudimos abastecer las obras, pudimos construir, no nos faltó nada, la empresa creció en su staff en un 40%, duplicamos la cantidad de obras, el 2023 para nosotros fue muy bueno y eso, no fue un mal año, fue un año con un 150% de inflación, obviamente con todos los problemas que eso genera, sin embargo con un país creciendo y funcionando, donde la economía alzaba. Sí, y además teniendo en cuenta que ciertos sectores no tenían tal vez el mismo impulso que en este caso han tenido ustedes. Manuel, y en cuanto al 2024, teniendo en cuenta que venimos de un cambio de gobierno, con obviamente, me imagino también distintas expectativas, pero también con un panorama que ya empieza a marcarse, ¿qué es lo que piensan que puede suceder en este 2024? Bueno, ahí es una pregunta divertida, porque lo que está sucediendo actualmente, bajo mi punto de vista, es algo que en algunas cosas tiene precedentes, pero no tiene precedentes la cantidad de leyes que ha modificado el gobierno actual, uno puede estar de acuerdo o no, salvando ideologías, con lo que respecta a la construcción, siempre que hay un gobierno nuevo, siempre que hay un cambio de gobierno, las expectativas son positivas, y el gremio de la construcción y la inversión, digamos, inmobiliaria, que es lo que mueve a la construcción, todo el mundo está con que vamos para adelante, vamos para adelante, y hay positivismo, la gente cree, confía, y siempre eso está bueno, sin embargo, hoy hay un gran problema de precios, que básicamente es muy difícil poder proyectar, entonces es muy difícil vender también, claramente, entonces, bueno, estamos ahí tratando de no frenar nada y continuar con las obras como corresponde, pero sin tomar grandes decisiones, porque obviamente las consecuencias de lo que esto sucede, nosotros tenemos un departamento de investigación en la oficina, que nos, obviamente, constantemente nos da datos, tanto del gremio de la construcción, como de la economía, como de la arquitectura, y hoy es difícil, porque es difícil buscar antecedentes de lo que está sucediendo, obviamente que, como todos, queremos que funcione y que vaya para adelante, y nuestras expectativas son buenas, y esperamos que vaya bien, obviamente preocupados, porque realmente lo que escuchamos el otro día fue un montón. Claro, y bueno, ahí voy a preguntarte desde tu, obviamente tu especialidad, que es la economía, ¿cómo entendés que puede afectar este DNU? Porque obviamente hay quienes hablan de que tiene, digamos, puntos que son positivos, pero hay otros que resaltan que tiene muchos puntos negativos, vulnerando, obviamente, ciertos derechos, pero más allá de eso, con consecuencias que realmente pueden impactar y mucho. ¿Cómo lo analizás vos como economista eso? Bueno, me parece que hay una discusión sobre si esto es válido o no es válido, no me voy a meter ahí porque no es lo que me corresponde, pero me parece que es, por eso mi reduccionismo es un montón, porque realmente lo que se modificó es mucho, va a modificarse el mercado laboral, no entendemos bien qué va a pasar, si la obra pública se para, va a haber un montón de empleados de la construcción sin trabajo, entonces entendemos qué van a pasar al sector privado, eso supone que hay una reducción de precios de los salarios, porque va a haber sobre oferta de... O sea, realmente poder hacer un análisis es complejo, sin embargo, creo que desde lo personal y todos los que conformamos el gremio de la construcción y los que lo hacemos con responsabilidad y compromiso, tenemos que entender que en la Argentina que se viene, claramente los privados tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacerlo con responsabilidad, contratando como corresponde y poniendo por encima, más allá de las leyes que fueron modificadas todas y que estaban muy claras y todos estábamos medianamente funcionando de esa forma y la gente, los empleados estaban tranquilos con que tenían hechos ganados, y es una realidad, es compromiso ahora de cada uno de los empresarios, lamentablemente, ojalá que todos lo hagamos con compromiso y con responsabilidad entender que tenemos que contratar bien, que tenemos que tener bien al equipo de trabajo y saber que, bueno, que el gremio de la construcción pasa a ser privado, por lo que dice, entonces, bueno, hay que afrontarlo con responsabilidad y compromiso. Manuel, ahora la pregunta es por el lado de ustedes, son un estudio, obviamente llevan adelante desarrollos que son sin duda esa posibilidad de tal vez la vivienda soñada para muchos, estaba mirando datos, de Argentina 4 millones de hogares tienen alguna falla o no están en las mejores condiciones, son datos oficiales, 2 millones de personas viven en la Argentina y alquilan, digo, hay un déficit habitacional del cual se habla de manera repetida, vos decías que el año pasado, este año que se está terminando, ha sido positivo para ustedes, y el gobierno que se fue habló de, bueno, la entrega de más de 150 mil viviendas, que de hecho es real porque, bueno, hemos visto cómo el Procrear fue la posibilidad habitacional para muchos, ¿no? ¿Cómo es la expectativa para los próximos años con este gobierno? Porque se entiende que hay una necesidad de vivienda, esa vivienda única para vivir todos los días, muy real y que todavía no hay nadie que le encuentre la vuelta para poder satisfacer esa demanda. Bien, entiendo en lo que estás diciendo, hay dos datos que son reales, que se entregaron de cierta cantidad de viviendas en los últimos cuatro años, no creo que eso se pueda decir de una manera que no sea correcta, digamos, es un dato. Otro dato es que hay un déficit habitacional, eso es una realidad. Y otro dato más que tenemos que sumar ahora es que el Ministerio de Obras Públicas desaparece, por lo tanto, el Estado no creo que vaya a garantizar la vivienda, o ofrecer vivienda. Eso es lo que yo entiendo, de lo que van hablando todos los funcionarios del gobierno actual, entiendo que aparecerá algún privado, no sé de qué manera, sinceramente no he encontrado muchos registros históricos en otros países donde suceda eso, que a los sectores más vulnerables los atienda el sector privado. claramente tiene que haber un negocio, si va a ir el privado, y justamente el Estado aparecía para... Como la opción, sí. Claro. Entonces, yo desde lo personal lo veo, realmente no lo veo, no veo un futuro, unos próximos años de... que se vaya a construir vivienda para los sectores más vulnerables, a pesar de los datos que ya sabemos, ¿no? Sí, tal cual. Realmente no lo veo, y decirte cuál es mi expectativa, qué es lo que yo creo que va a suceder, es más metafísico que otra cosa, porque... Nada concreto, digamos. No, no hay datos, no hay una proyección sobre, qué sé yo, mal o bien, cuando hay un Ministerio de Obras Públicas, no le queda otra que hacer un presupuesto del año siguiente, y decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, después cumplan o no cumplan, eso es un tema que uno no puede hacer mucho, pero sí sabés hacia dónde va el programa. Claro, o sea, que el acceso para la clase trabajadora, aquel que realmente por ahí no tiene un ingreso que te permita calificar, por ejemplo, para un crédito, va a estar complicado si no hay una intervención del Estado, está claro, ¿no? Yo lo veo así, Sí, realmente espero y deseo que esto así no sea y que tengan pensado algún sistema para afrontar esta situación, que es un dato, como decíamos antes, uno no se puede manejar sin datos porque si no son discusiones que no tienen sentido, y bueno, realmente deseo que haya un plan para eso, también va una semana, ¿no? Sí. ¿Cuáles están claras las intenciones y lo viene diciendo hace mucho tiempo el presidente y uno está gobernando él, qué sé yo? La verdad que sí, es medio incierto el panorama, al menos para estos sectores. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, queríamos hablar con ustedes para ver un poco, hacer ese balance que me parece que estaba muy bueno porque has sido optimista en este balance que has hecho del 2023, digo, no todos los sectores por ahí tienen esa misma postura y bueno, sobre todo pensar en qué futuro inmediato podemos encontrar en cuanto a esa posibilidad tal vez como decíamos de la vivienda para aquel que trabaja que tal vez hoy no califica para un crédito y que bueno, que el panorama evidentemente no es, al menos en lo que se ve hoy no es prometedor. Así es que muchísimas gracias. Por favor, muy amable, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Así pasaba Manuel Misiel y socio gerente de MCL Estudio, el escontador con su hermano arquitecto llevan adelante este estudio con, bueno, con un muy buen balance, lo dijo él desde 2023, han tenido mucho trabajo, ha crecido el staff de la gente que trabaja con ellos, el saldo para ellos ha sido positivo, sí, la proyección no muy buena en cuanto a la posibilidad de que aquellos que están tal vez soñando con una vivienda y frente a un déficit habitacional muy marcado en la Argentina, bueno, dice, todavía no hay nada claro en cuanto a cómo puede ser la posibilidad de acceder a esa vivienda para ciertos sectores sociales de nuestro país. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, tenemos mucho para compartir con ustedes, no se muevan.